Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me reto en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche larga Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Enamorar y explicarle lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Me tienes una odisea Va a ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Va a ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita Anuel Mira ahí me hizo esto, que hablo y te bebé Mara y mi Q Bebecita 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 La casa del Haze oíte, baby Donde se fuma y saceramos el bien rico, bebecita Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé Yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Te dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Yo estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Ey Bebé Y yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quiera romper Eh, eh Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Eh, eh Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Eh, eh Yo trato de explicarte Y tú no quiero entender Eh Soy adicto No te debo en visto Mueve un mito rica cuando te despisto Cuando suaja yo te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Muchísimo aquella vez Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Lo que quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? ¿Y es que es? Si es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama Le alamos conté tal vezに Y dile que tú estás conmigo que no hay nada que somos amigos, que solo fueron dos copas de vino, que los parían pa'l vestido de Valentino, es algo divino. Bebé, yo encigadito a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese dice de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Eh, eh, dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, eh, bebé, yo encigadito a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese dice de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Eh, eh, estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, 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 bebecita, bebe, bebecita, bebe. Ua. Real hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Un bebé, yo soy adicto a su piel Uh, uh, uh Yo caco de explicarte y tú no quieres entender Uh, uh, uh Mira, dime, Karol G, bebecita Anuel, Real hasta la muerte, baby Baby, tú tienes marido y yo me redejo en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me redejo en tus pies Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, eh Te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan Y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada Te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor Te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, trujándote Baby, tú tienes tu novia y yo me redejo en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me redejo en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos Nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos Pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Y aunque le falle una vez, te falla dos y tres No No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me redejo en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, te dejaste la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira dime Karol G, los intoxabes, los Illuminati Brrrr Oh, ah El G, el G, el T, oíste, bebé Chris Geray Chris Geray Gabi Music Gabi Music Desde Puerto Rico, Colombia, los Illuminati Brrrr Karol G Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me olvidé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Oye que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon las manos en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me robó Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket se me va a ganar Puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpe la rica Yo me enredé Y con un par de tragos Baby me solté Me quedé contigo Y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Baby y yo que no me dejo volver Villana tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te cojo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uy, yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Uy, yo estaba en la disco peleando Uy, yo estaba en la disco peleando Uy, yo estaba en la disco peleando Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás, las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me re de en tu piel Y ya no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente, que te pongo caliente Bandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres, si quieres quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecitas Bebecita, 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 la casa del Heizo, oíste, baby, donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita. Ja, ja. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Te dice a ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Yo estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicarte y tú me quieres entender. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Soy adicto, no te debo en visto. Bueno, me estás rica cuando te despisto. Como suaja yo, pues te necesito. Lo que yo hago contigo ya es instinto. Duermo a otro amanecer, yendo a la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Duermo a otro amanecer, yendo a la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Eh, estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Eh, soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte. Cada vez que te veo, difícil de esquivarte. Y después te estoy llamando con ganas de darte. Es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres. ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa y es que es? Si es temprano, no pues vamos a la pared. Si tu mamá te llama, le hablamos, contéstale. Y dile que tú estás conmigo, que no hay nada, que somos amigos. Que solo fueron dos copas de vino, que los parís dan pa'l vestido de Valentino. Es algo divino. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me hace bien. Dime qué vas a hacer, eh, eh. Estoy dispuesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer, eh. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh. Bebesita, bebesita. Bebesita. Uh, ah. Brime, baby. Correa en los b-boys, baby. Manuel. Bam. Ozuna. Ozuna. Dejala hasta la muerte, baby. Uh, ah. Dejala hasta la muerte, baby. Uh, ah. Un bebé, yo soy adicto a tu piel. Uh, ah. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender, eh. Uh, ah. Uh, ah. Jajaja. Me la dime, Karol G, bebesita. Anuel. Mariela hasta la muerte, baby. Brrr. 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 Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi, baby, ya yo lo sé. Y él te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Tú eres infiel, eh. Tú eres infiel, eh. Te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer. Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan. Y te cambian la vida. Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida. Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico. Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines chicos. Tocándote y mordiéndote toda y rompiéndote. Ahogándote, apretándote toda, trujándote. Uh, ah. Baby, tú tienes una bella y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel. Y tú te enamoraste de mi, baby, ya yo lo sé. Que ella te falló, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Yo solo me cobré mi parte. Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah. Uh, y salí con él pa' olvidarte. Y para recordar lo que es un buen amante. Uh, ah. Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno. Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos. Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos. Ay, qué rico como él y yo nos creemos. Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama. Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé. Quieres prometerme, pero ya lo sé. Uh, oh. Aunque me falle una vez, te falla dos y tres. Uh, oh, oh. 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 No te cambies por algo mejor. Uh, oh, oh, oh. Baby, tú tienes marido y yo me arrede en tu piel. увc, baby, tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Uh, yo, ay, que ella te pago, pero tú le fallaste también. Y las traiciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes una novia y yo me arrede en tu piel. Uh, hey, tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé. Que ella te pagó, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan con otra traición también. Uh, oh, oh, oh. Rejaste a la mujer, ¿te oíste, bebé? Mira, dime, Karol G, los intocados de los Illuminati. Brrrr. Oh, ah. El Javier te lo oíste, bebé. Cri-cri-seray. Cri-seray. Cavi Music. Cavi Music. Desde Puerto Rico a Colombia, los Illuminati. Brrrr. Karol G. Uh-uh-uh. Mi mujer me estaba llamando. Esticuando. Debe estar contigo perreando. Por ninguna. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Uh-uh-uh, baby. Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Uh-uh-uh. Yo estaba en la disco perreando. Y con ella me robé. Uh-uh-uh. Uh-uh-uh. Yo estaba en la disco perreando. Uh-uh-uh. 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 Me creo bichote tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreses y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema. Quien vaya a choquear, ya llevo a la querella. No me eches la culpa, culpa es la rica. Yo me enredé y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé, pero sí sé qué rico la pasé. Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche, sé que vaya y que me perdone. Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco perreando cuando con ella me envolví, sí. Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle belief. Y yo que no me dejo volver. Y Ana, tú me hiciste caer. Ese booty que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Si te cojo pago mi condena, nena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé. Ua, yo estaba en la disco perreando. Y con ella me robé. Ua, yo estaba en la disco perreando. Ua, yo estaba en la disco perreando. Ua, yo estaba en la disco perreando. 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 ¡Gracias! 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 Yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Él te falló pero tú me fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Y yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos bueno Siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme pero ya lo sé Oh, 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 oh Ya yo lo sé, que él te falló pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby ya yo lo sé Que ella te falló pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Anoel, que hasta la muerte oíste bebé Mira dime Karol G los intocados de los Illuminati Brrrr El dios del traíste bebé Chris Gerai, Chris Gerai Gaby Music, Gaby Music Desde Puerto Rico a Colombia los Illuminati Brrrr Karol G Ua ua